¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Todo lo hacemos por ti Queremos verte reír Con buena vibra ¡Oh, oh, oh, yeah! No se te vaya a ocurrir Dejarte de divertir Con buena vibra Trata de no, trata de no temblar Todos me dicen que soy una diva Un beso humilde y muy engreída Que a medio mundo yo le tengo Somos aburridos, pendejos, llorones Hipócritas, feos, falsos, pobretones Patanes, creídos, vagos, narizones Los más infantiles haciendo canciones Junto a ti No habrá miedo de tormenta No hay preguntas sin respuesta Junto a ti Yo salgo a la calle Todo el mundo está mirando Que como, como cerda Y que no cojo cuerda Me amo y no me importa Y ese es su problema Demasiado autoestima Siento que voy a volar Aunque te caiga mal Cuidado si me quieres tirar Puedes mirar De cerebrada Que solo grita Cuando hablas Sos toda una sobreactuada Lina no te puedo soportar Te crees buena Pero tus videos dan pena Y te comportas como nena Lina no te puedo... Siento mi vida Sin neuronas día a día Sobrevivo con videos Que son una porquería Malgastas tu tiempo Al ver mis videos Me das click Esperando ver algo bueno Segundo 14 Ya te aburrí Mejor otro youtuber Que si te haga reír Ya sé que soy... Siento la fuerte Siento la música Me elevo con este sentimiento Siento la fuerte Siento la música Que me hace volar Siento la fuerte Siento la música Ustedes no soy la misma Al pepini Y en mi hamburguesa Que me hace sentir lista El cafecito en las mañanas Palomitas en el cine Son importantes para mí Que la canción se los describe Si aún no me explico Y nada que me entienden Ustedes son mis egocillos Soy su irleven Son mi padre Que no vuelves a lo que te hizo popular Después no llores Y tus seguidores se te van Yo soy Jimena Pero dime Jimepo La reina de Music Week Esta soy yo Un millón Quisiera Tenerte cada primavera Y poder amarte a mi manera No dormir la noche entera Cuidar tus sueños Así que si Obsequiar cada segundo Hablo un poco de mí Quiero que sepan Cómo llegamos aquí Despegamos con Freeway Y con Storytime Me robaron el compu Pero todo estuvo fine Con mis pingüis Mis fans Vibramos en el media fest Cantando, bailando Mi rose Myself Y yo amando el momento Tiene fama No tiene nada Siempre inventa Todo un drama Te ve tú con mi hermana Ya déjate de mentir Tiene fama No tiene nada Siempre inventa Todo un drama Te ve tú con mi hermana Ya déjate de mentir Con 20 videos Llegué al millón Sin tener ni una colaboración Deben ser vos Deben ser vos Deben ser vos Sin nadie No darte gracias Por tanto amor Haces más fácil Llenar mi corazón No será suficiente Toda una vida No sé con qué lo canten Ya llegaron Las minuitas de cristal Como hicieron Para no ser explotar O los opuestos Que juntos van a brillar Nos unimos Para darles de qué hablar Ya llegaron Las minuitas de cristal Como hicieron Siempre por mis velas Pensar Idear Grabar Y editar Luego 24-7 Pa' nunca parar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad Pensar Idear Grabar Digo aprendí lo que es vocesar Soy El enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada Pura cadena de whatsapp Con un video Invitando a mamá Soy El enano de la falsa fama Compartí Toma el lunch Él ya no es cruel Ni me hace llorar Me enseñó Taekwondo Yo le... La única diva soy yo La que manda aquí soy yo No me importa si criticas Si no te gusta no me sigas Gay Eres tremendo maricón De la tira de famoso Pero eres puro show Háblame claro Y somos tú y yo Soñando con hacer nuestro canal Siempre el mejor Mis gaticornios Que tú y yo Me hace más buena Y es pa' que te duela Ya no me desvela Tu telenovela Yeah Hoy será la última vez Esto no va a pasarme otra vez Parece que otra vez Otra vez Otra vez Me entra Manita ser la capitana Eres la hermana más bacana Eres la amiga más amada Hoy bailaremos Nos volvemos dueños De la pista Y de todo el internet Que onda como están Yo soy Chris De mis pastelitos Yo hago pastelotes Y pastelitos Y él se llama Charlie Y es mi esposito Que onda como están Yo soy Charlie No es por ofenderte Pero tu voz A mí me fastidió Rubis Tú mostraste Y por eso Más gente me siguió No es por ofender Dile mentiras Pa' irte contigo Que no te esperen Que duermas tranquilo Dile mentiras Dile mentiras Que esta noche Te quedas Porque a tu lado Me da igual Lo que puedan decir Contigo soy fuerte Ya puedo vivir Porque a tu lado Me da igual Siempre despertará Muchos envidiosas Para mí Te quedas en este mundo Que mi destino nunca cambiará Vienes a criticarme A criticarme Para enfadarme Esto es vida patrón Niño con sentido Caprichoso Y mandón Soñamos con ser perfectos Que nuestro amor sea el más discreto Mantengámoslo en secreto Que no nos pille nadie Que no nos pille nadie Por siempre Siempre Junto a mí Yo quiero que te quedes Tu presencia Me ha ayudado A superar Mis problemas Intentarlo una vez más Parece que estamos Enamorándonos Esto no es irreal Aquí estamos los dos Puede parecer tan típico Sin embargo creo en... Solo la sombra de Ami Rodríguez No como decírtelo Por poco no importa lo que tú dices Tú solo finges y Te gustan los subs y de fama vives ¿Quién puede grabarla en cámara lenta? La cocina Ah, ah Cómo se mueve Ah Cuando la tengo en la mirada Ah No sé qué me trae Cuando la tengo enseguida Ah Cómo se mueve Quieren que sea una muñeca Y no diga nada Quiera todo y que comiera callada Que por la boca mueves No tengo interés En ser un títeré ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo Lo dices tú Y lo soy yo Más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones De linduras Y más, más, más Cada día sumamos más Cómo se mueve Lo dices tú Lo dices tú Y más, más, más